Camino hacia el corazón de Jesús Espejo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Corazón sagrado de mi amado Jesús, yo, aunque pobre criatura, te doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me sirva si no es para amarte, honrarte y glorificarte. Esta es mi voluntad, ser todo tuyo y hacerlo todo por tu amor, renunciando con todo mi corazón a cuanto pueda desagradarte. Del Libro de la Sabiduría, capítulo séptimo Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Reflexión Quiero, Señor, que tu corazón sea un espejo donde aprenda a amar sin cansarme, a perdonar sin recordar, a soñar contigo sin despertar mi egoísmo. Que cada mañana sepa mirarme en ti y descubrir cuánto me falta para alcanzar ese sueño tuyo que tiene mi nombre. Ese yo que habita en tu corazón y que es mi misión en esta tierra. Imitarte para poder alcanzar mi realización personal desde ti y por ti. Que mi oración sea un querer verme en ti para después transmitirte a ti. Mirarte como un espejo espiritual y así, retocar todo aquello que no esté bien, crecer en belleza interior y vivir alegre y libre, pareciéndome más a ti, siguiendo el ejemplo de María. Oración Un Sí Eterno Madre mía, en este día de tu anunciación quiero ser un espejo de tu amor, acoger a la palabra con fe y docilidad, con apertura y esperanza, con alegría y sumisión, dar mi sí a Dios cada día, dejar que Él se encarna en mi corazón, ser testigo de la palabra con humilde aceptación, vivir de fe y vivir en la fe, alegrarme en la esperanza, sostener mi sí en el amor. Niña dócil, esclava dulce de mi Señor, acoge mi pobre corazón en la prueba y el dolor, para que lo acepte todo, porque el todo es mi amor. Un Sí Eterno quiero dar hoy a mi Señor y que sea un eco del tuyo, para así poder unirme a tu canción. Gracias Madre, gracias Virgen, Gracias Dulce Niña de mi amor, del libro Jesús a mi alma, del Padre Guillermo Serra. Oración para repetir durante el día, corazón de Jesús, espejo del amor del Padre, refleja tu amor en mi corazón. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.